Para los pueblos de la provincia de Icarahuilca y Toto Juanico, La Martinita Carretera, Juanoco, Amargos, por donde corre el carro leoncito Recorriendo lugares hermosos, Yaru, Mayos, Yacus y Margos Qué bonito corre el carro leoncito, Manejadito por David y tu Dios Son testigos de mis sufrimientos, donde he dejado todas mis penas Y nos vamos por esa hermosa ruta de Margos, Yacus, Yarumayo y Pacaigua Goza, Goza, Cristina, Ay y nos vamos al distrito de Caguas, Ovas, Cochabarca y Arahuilca También saludo lugares grandiosos, Pacaigua, Colpash, Cochabuchacra Como quisiera que las flores pudieran hablarte, Para mandarte un recado con palabras de amor Como quisiera que las flores pudieran hablarte, Para mandarte un recado con palabras de amor Y nos vamos al distrito de Caguas, Yacus, Eso Y nos vamos a Chacabamba, Eso, Eso Arriba siempre arriba, Con la orquesta Juventud Yacus de Mánico Ignacio Galay Es el saxo Amastón y Galay Los violines De Cepelino Vilca Y Abundio Arviles Con sentimiento Esa trompeta Pablito Galay Así, así Cresencio Galay Es el clarinete Como se luce en el alba Francisco Peña